Su inseparable amigo, su sombra, su secretario, su asistente Y ahora diplomado en dolor con cadena Aparece Loquillo Y la guitarra de mil batallas lista para impactar en contra de quien fuere Él es 4x4, luchador internacional Es Heavy Metal Con saludos a la banda rockera Los integrantes del grupo Rammstein Tocan esta canción en honor al caballero de los 7 rayos 120 mil watts de pasión, lucha libre y violencia Es, es que espera que le griten Toluca Llega listo para la batalla, especialmente con su rivalidad Que ya no tiene carácter dependiente contra Heavy Metal Está dispuesto a ganarlo o a perderlo todo Aquí está Electro Show Señoras y señores Lucharon En una batalla de gran rivalidad A una caída Esto es para ti Que te quiero que te quede bien claro Me siento presionado por el licenciado Joaquín Roldán De hacer mi trabajo contigo Pero de una vez te digo Yo, yo voy a hacer mi trabajo como sé hacerlo ¡Qué rico es el chorizo verde de Toluca! ¡Qué rico es el chorizo verde de Toluca! Es compromiso Pero también Es compromiso con la banda Y a la banda yo le respondo Y si hoy me tocó Compartir Este cuadrilátero contigo Que así sea Bueno, pues aquí no los permitieron darse las manos Lo que es un hecho Es que ellos no quieren ser compañeros ¿Pero qué pasa, Andrés Marones? Bueno, a ver ¿Qué pasará con Heavy Metal Y con Electro? Lo está presionando el licenciado Roldán Él quiere que se unan Para combatir contra Todo lo que sean los maníacos Y la guerra que le está desatando Conan Electro es un caballero Él es razonable Y él aceptaría cualquier Proposición Que le convenga No, no lo creo ¿Tú crees que no? No, no lo creo Es que ya te olvidaste de Aguascalientes Ya te olvidaste de esa gran función Donde ElectroShock pierde la cabellera Entre Heavy Metal Pero él reconoce Él reconoce que se termina bien No, no, no No se pueden ver ni en pintura El licenciado quiere que se unan Pero no lo creo posible ¡Ah, qué cheshot sobre la espada! Bueno, ¿qué pasará? ¿Qué pasará? Un sillazo Sillazo de Chesman Mira nada más Se encuentran cuatro monstruos en el cuadrilátero Ahora recuerda que la hermandad extrema Invitó a ElectroShock a unirse Principalmente en la triple manía Para ganar de los monedas Sí, eso también es importante Así que aquí hay muchas cosas Bueno, todo es un incógnita Todo, todo Camino a la triple manía Que cada vez está sensacional Compre sus boletos Compre sus boletos Porque aquí corre el riesgo De quedarse afuera En el Palacio de los Ejercitos No lo digas No lo digas Todavía hay boletos para todos Gracias Gracias por su cariño Y apoyo a toda la afición Del Distrito Federal Que se ha volcado Sobre las taquillas Para no perderse La gran función triple manía Diecinueve ¿Qué hace Chesman? Chesman que vino a darle Una revalorización A los maníacos Muy bien Por último Gladiador Nadie puede Ver lo que le están haciendo A Electroshock Fíjate que Muy inteligente Chesman Él se aguanta Él se aguanta Y al último Es donde él Dice Me voy con Melón Y ahí se queda Y aquí lo estamos viendo Crecer a este Chesman Que ya Ya sabemos Que es un luchadorazo Vean la forma Nada más de trabajar Y de ir a la rivalidad Y aquí Aquí Electro También un sillazo Ya van dos Cero Y van dos Bueno pues él en lo suyo Él en lo suyo Y va por un sitio Que nunca ha perdido Pero que lo volteen a ver Por favor Porque Chesman Es de los grandes De los grandes valores De tripla La próxima semana Tendremos ya Las declaraciones Porque ahora Vía marítima Terrestre Por cielo Mar y tierra Ah que tremendo Que tremendo Castigo para Heavy Metal Es cierto Fíjate que yo no pude Localizar a la licenciada Marisela Peña Tampoco a Dorian Roldán ¿Tú lo hiciste? No No se les ha podido Localizar Principalmente a Dorian ¿Qué opina Al respecto de su Supuesto despido Porque aún no hay Una declaración No Supuesto Lo dijo la licenciada No Espérame No le vas a creer A lo que diga la licenciada Si le creo Pero todavía no hay Una posición oficial A eso me refiero La próxima semana Tendremos todo al respeto Si está despedido No está despedido Bueno por lo pronto La licenciada se lo dijo Y yo con eso me quedo Bueno pues Está sangrando Está sangrando Electroshock Y sufriendo Chesman está acabando Con Electroshock El caballero de los siete rayos Está en problema 120 mil Guadalseo Y rencor No le van a funcionar Vamos a una pausa Regresamos de inmediato Porque este duelo Todavía tiene mucho por dar En Televisa Deportes Lucha Libre Triple A Sin Límite Cada año Desde Hacia 19 El hombre espera La llegada De este día Del más espectacular Evento De Lucha Libre Triple Manía 19 Sábado 18 de junio Ciudad de México Palacio de los Deportes Boletos a la venta Ticketmaster Al 5325 9000 Más adelante En Triple A Sin Límite En el evento estelar El Mesías Y Dr. Bacner Jr. Chocan en la lucha De ensueño Ante L. Park Y el hijo del perro Aguayo La lucha estrella Más adelante En Triple A Sin Límite Bueno pues estamos De regreso En el Estado de México En Toluca Para ver a este último Gladiador Que él no pierde tiempo Él va todo Miren nada más Aquí en cortito Manejando bien la lucha Pero Kevin Saca el chispazo Va y conecta Fuera del cuadrilátero Pareja esta lucha Ahora lo lleva Y el esquinero Y con la silla Le da un tremendo Pero tremendo Estate quieto Que sillazo Y ahora viene de regreso Metal Claro que sí Claro que sí Dale la mano Heavy Mucho 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 tiempo Fue un amigo Fue un compañero No no fueron Nunca Mira Electro Le está dando la mano No me lo diga El público Lo está viendo Ahora aquí lo tiene Firma el pacto De sangre Nada más Qué bonito Ve nada más Para que veas Y tú Siempre Contreras Siempre Contreras Qué bonito Firmaron ese pacto Así tú lo dijiste Y es el pacto De sangre Y ahora van Sobre él Chesman Chesman Que lo vimos Con muchas ganas Con muchas ganas Él quería liquidar Ya esta lucha Pero desde el principio Ahora va a ser Totalmente diferente Electro Electro Ahora es una locomotora ¿Quién lo detiene? Nadie Nadie puede detenerlos Ahí están ahora Embalados Heavy Metal Y Electro Shock Van de regreso Sobre los maníacos En este duelo De dos contra dos Ahí está Electro Shock Clotsline Y ahora Una proyección Del lado Después Vuelven a castigar A Gladiador A manía de Black Hole Incluso me atrevo A pensar que así fue El castigo que le hizo Electro Shock Que continúa ahora Sobre Chesman Imagínate nada más Aquí dos contra uno Para Chesman Chesman Que se veía tan fuerte Ahora Ahora ya lo minaron Lo bajaron Y lo tiene a su merced Electro Y también Heavy Metal Créame usted Que juntos son dinamitas Juntos tienen el poder Tienen la fuerza ¿Qué es lo que hace? Con Chesman Lo reducen Lo reducen Y lo tienen a modo Aquí Venga el conteo Y aquí rápido Ya vayan pensando Ya en la rendición Ya son muchos castigos Vean estas patadas Aparece último Glereador Y todavía con fuerza Le alcanza en esta ocasión La pregunta Le alcanzará por mucho tiempo Bueno pues Este usted pendiente Porque ya viene Ya viene este desenlace Que está Está emocionante Heavy Como ha crecido Como luchador Mira nada más Aquí con un Tate quieto Lo domina En la esquina Ahí está Heavy Metal Salida de banderas Y nada más Él responde Le tose de frente A Mr. Electroshock Vaya mortal Vaya mortal con ese Súper tornillo Con ese chaparrito Que es chiquito Me da la impresión Que picoso De verdad Ah no No están castigando así Así A mí me da miedo Cuando le pegan así Oye es que es un abuso Esto es un abuso Chesman Deja en paz A este chaparro No no Bueno Loquillo se la buscó No 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 se la buscó No No Él estaba simplemente Apoyando a Heavy Metal Ah bueno Vuelven a poner En la esquina Heavy Metal Él aguanta castigos Como ese Y muchos más Gladiador Tendrá que pensar En algo más efectivo Para arrebatarles La victoria posible Para Heavy Metal Y Electro Shock En esta unión Mira Heavy Mira Heavy Mira Heavy Mira lo que hace Lo que hace Ahora va con Chesman Ahí estaba Chesman Pero muy hábilmente Lo detiene Lo cacha Y lo cambia Lo cambia de posición La situación complicada Complicada para Heavy Y Electro Complicadísima Porque apareció Chesman Que lucha Nos está regalando Chesman Por momentos Ha caído Pero es normal ¿Y quién viene? ¿Quién viene? Oh pues aquí está El líder El líder El líder De los maníacos Silver Caín Pero trae un amigo ¿Quién es? Precisamente ¿Quién es? No sé No sé Maniaquito Me parece Es maniaquito Ya me habían platicado Este chaparrito peligroso Pero además Podrás ver Que se toma Cinco bebidas isotónicas Es decir De esas que te dan energía Mucha energía Te rehidratan Para salir a trabajar Vámonos Vámonos Dice que sí Heavy dice ¿Qué dice Heavy? Que se rinde Y perdió Perdió Heavy Metal Aunque usted no lo crea Aunque usted no lo crea Qué lucha nos acaba de regalar Chesman Vaya figura Chesman Hizo bien Silver Kine Traerle A Loquillo Uno de su tamaño Y lo van a porrear Ahí está Aquí si este pleito Si es parejo Dale Loquillo Dale 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 ¿Cuál Loquillo Si Loquillo no se puede ni mover? ¿Qué va a ser? Dale Dale Maniaquito Maniaquito Planchita Qué planchita Planchita Ahora es planchototota Y Loquillo Queda Queda postrado No le va Mira este Loquillo De verdad Viene con ganas de acabar Con cualquier chaparro Menor a 30 centímetros Y Loquillo es su blanco Su blanco Su víctima también Mira con esa cacheporra Le están dando A Loquillo Lo van a fracturar Qué porrisa Qué porrisa Le pusieron a Loquillo Y también a Heavy Metal Más que físicamente A Heavy Metal En el corazón En el honor En la supremacía Que no pudo entregarse Al público A su público Que tanto quiere a Heavy Y a Electro R.B.D. Qué nombrecito Pero eso no Eso no importa Lo importante Es que te vas a enfrentar A Dark Escuché tus comentarios Dices Que tienes un nivel De TNA Que nosotros los mexicanos La lucha libre mexicana No tiene el nivel Que ni de Japón Ni de TNA No te entiendo De veras Pateas muy bien Golpeas muy bien Que eres un gran guerrero Pero Permíteme presentarme Doctor Wagner Jr. Heredero De una gran leyenda Una verdadera leyenda 25 años de mi padre Y ahora En este gran festejo De mis 25 años En el Palacio de los Deportes 18 de junio Triple Manía 19 Ahí te destrozaré Te humillaré Y reconocerás Quien es una verdadera Leyenda Porque recuerda Que en mi casa Y con mi gente Se me respeta Esta es la gira De las estrellas triple A